El Alacrán, el noticiero Nicagüense. El Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán. El Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán. El alacrán, 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 el Muchas gracias por su colaboración. Muchacha, muchacha, mira, ¿y en qué canal voy a salir? En el noticiero de Alacrán. ¿Cuál es la estructura de una entrevista? Título, presentación del entrevistado y una serie de preguntas y respuestas. ¿Por qué hay que hacer una investigación previa? Dado que el diálogo del entrevistador y el entrevistado debe fluir y ser dinámico, se hace una investigación previa sobre los temas para así alcanzar las referencias. ¿Cuáles son en sí las ventajas de una entrevista? Permite el acceso a la información, se puede dar en cualquier momento y lugar y no se quede en un solo espacio. ¿Cuál es tu nombre? Julio Flores. ¿Para vos qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones, esto se manifiesta a través de la conversación entre dos o más personas. ¿Y cuál es la etimología de la palabra entrevista? La palabra entrevista está compuesta por el término latino inter, entre, vista, ver. ¿Y cuál es la función que cumple un entrevistador? La función de un entrevistador es dominar a través del diálogo y la conversación las entrevistas. ¿Qué es la entrevista estructurada? Bueno, para mí la entrevista estructurada es la que sigue una serie de preguntas que han sido proporcionadas con anterioridad y se aplican las mismas preguntas a todos los entrevistados. ¿Qué es la entrevista no estructurada? Bueno, la entrevista no estructurada también recibe el nombre de entrevista libre. ¿Qué es la entrevista mixta? Bueno, la entrevista mixta se divide en tres partes, título, la presentación del entrevistador y una serie de preguntas y respuestas. Última hora, 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 última hora. Nos están informando de Última Hora que agreden a periodistas en Barrio Capitalino por hacer una entrevista. Adelante con la información. Una ciudadana del barrio Dimitro agredió a nuestro equipo de televisión del noticiero El Alacrán. Por querer hacerle una entrevista, la ciudadana respondió agresivamente, dañando a nuestros equipos de televisión e interrumpiendo nuestra labor cotidiana. Muchachos, ya tenemos una pregunta. ¿Qué es la labor cotidiana? No me interesa ninguna entrevista. No me estoy enfocando. No entendés. Estás violando mi derecho. No me estoy enfocando. No me enfoqué. Estás violando mi derecho. No me enfoqué. Hemos finalizado una vez más de tu noticiero El Alacrán. Alacrán. El noticiero nicagüense. El Alacrán. El Alacrán.